Tiene la palabra el diputado Hernán Pérez Araujo. Muchas gracias, Presidenta. Se viene hablando de hipocresía en la ratificación que estamos dando de este convenio hoy que viene del Senado de la Nación. Creo que esa palabra viene a cuenta en esta jornada en la que entendíamos, podíamos dar un gesto, una señal desde esta Cámara hacia la sociedad. Acabamos de hacerlo, darle media sanción a la defensa del Fondo de Garantía y Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional. Y este punto también debía ser un punto que entiendo debe ser relevante y por ahí marcar un mojón en una nueva forma de entender la política, una nueva forma de entender la cosa pública también. Y con el episodio sucedido uno siente que esa luz de esperanza que teníamos nos hace sentir ciertamente derrotados. Bueno, tratemos de que esta sesión y estos temas que verdaderamente son trascendentales nos permitan al menos arañar un empate, ¿no? Y vayamos a lo positivo. Tenemos 22 firmas del Tratado de Escazú, 22 firmas de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Tenemos nueve ratificaciones, seguramente, y si no es por unanimidad andaremos muy cerca. Hoy tendremos 10 ratificaciones. Este convenio entiendo que avanza, como dijeron los diputados y diputadas preopinantes, en tres pilares que son fundamentales para la defensa del medio ambiente, que son el acceso a la información, el acceso a la justicia ambiental, y la participación en la toma de decisiones. Estos tres pilares, si bien están ciertamente contemplados en la vasta legislación ambiental argentina, que desde el año 1994, con la reforma constitucional y esta instauración del nuevo paradigma ambiental, que todos aquellos que hemos tenido a veces la dicha y a veces la pena de pasillear los tribunales nacionales argentinos en defensa de causas ambientales, en defensa de los intereses de nuestras provincias, lo sabemos, no alcanza. Necesitamos que ese cambio de paradigma constitucional, este cambio de paradigma legislativo en pro del que estamos trabajando, llegue a los operadores, a los que tienen que tomar las decisiones para que el verdadero acceso a la justicia sea plasmado y pueda ser puesto en práctica. Punto a resaltar, claro, y lo dijo alguno de los diputados preopinantes, esta ley defiende además a los activistas, defiende a los particulares, a las organizaciones, que son quienes más van a defender a nuestro ambiente. En este nuevo camino en el que hemos entendido que la política ambiental no consta de disfrazarse de árbol, no consta pintarse de verde, sino que se trata de caminar con un norte, que es el de eliminar la falsa dicotomía entre la defensa del ambiente y el desarrollo económico. Debe venir de la mano, evidentemente, en esta nueva democracia ambiental que todos queremos. Por eso en esta Cámara vamos a tener y la vamos a tener que debatir y vamos a tener que lograr consensos para una ley de humedales. Hemos tenido la fortuna del año pasado, no en mi caso, que no era miembro de este cuerpo, pero de las medias sanciones de leyes que contemplan el indubio pro aqua, el indubio pro natura, que ojalá tengan sanción legislativa pronta en el Senado de la Nación. Bueno, la idea tiene que ser efectivamente la de eliminar esta dicotomía. Si no, vamos a estar verdaderamente en una disyuntiva y nos vamos a meter en una camisa de once varas de la que no vamos a poder salir. Una de las diputadas propinantes se refirió a 12 catástrofes ambientales a nivel mundial. Bueno, recién hablábamos de la crisis hídrica en alguna provincia. Yo quiero decir que en la provincia de La Pampa, por acción antrópica, se han desertificado un millón y medio de hectáreas en los últimos 70 años. Por el corte, por la interrupción de los descubrimientos de un río interprovincial por parte de los distintos y sucesivos gobiernos de la provincia de Mendoza. Lamento, y lo digo con cierta pena, que ninguno de los diputados propinantes haya hecho mención a eso, tal vez porque como somos una provincia chica no podemos nacionalizar la causa desde la cuestión mediática. Y por ahí es que uso este espacio para hacerlo, ¿no? Un millón y medio de hectáreas desertificadas por la acción antrópica, insisto, de la provincia ribeña, que se ha apropiado del recurso. Tenemos que entender que la lucha del pueblo mendocino por la mantención de la ley 7722 era una lucha a la que los pampeanos y pampeanas también nos plegamos. Pero defendemos el agua no para apropiárnosla, tenemos que entender eso. Dejar de lado esta visión antropocéntrica de los recursos naturales, sobre todo del agua, y entender, Presidenta, que sobre todo los que somos peronistas vamos a tener que empezar a transitar este camino, este camino de la nueva democracia, de la democracia ambiental, entender que sin la defensa de nuestros recursos naturales, sin la defensa del ambiente, no vamos a poder ejercer en algún momento el resto de nuestros derechos constitucionales y que en el futuro, que ya llegó, como recién decía uno de los diputados, hablar de justicia social sin hablar de justicia ambiental va a ser una gran paradoja y un contrasentido. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Diputado.